Licenciadormente. Bien, buenas tardes. Bienvenidos al curso de Sociología. Hemos estado estudiando sobre el desarrollo o la evolución que ha tenido la sociedad en el intento de conocer la realidad. Y hemos dicho que ese intento por conocer la realidad no nace con la primera etapa del desarrollo. En la primera etapa del desarrollo, la humanidad realmente estaba más preocupada por cubrir sus necesidades que por estar contemplando, que por estar explicando lo que ocurría a su alrededor. En esas circunstancias no hubo oportunidad de generar un conocimiento. Luego hablamos de la época de la esclavitud. En la época de la esclavitud ya los volúmenes de producción eran superiores y eso permitía entonces hablar de un excedente económico. El excedente económico iba a ser utilizado por los esclavistas para cubrir sus necesidades y por tanto quedaban liberados de la obligación de trabajar. Tenían tiempo para contemplar la realidad, para meditar y así es como surgen las concepciones filosóficas. Luego hablamos de la sociedad feudalista. En la sociedad feudalista señalamos que la iglesia católica tenía un peso bastante importante dentro de esa sociedad y que de alguna manera se convirtió en un freno para la posibilidad de generar conocimientos. De ahí que a esa época del feudalismo normalmente se le conoce como la época del obscurantismo. Luego hablamos ya de la cuarta etapa del desarrollo social que es la del capitalismo. ¿Qué pasa con la sociedad capitalista? Ahí mostrábamos que prácticamente esa pequeña burguesía que es la que ha logrado desplazar a los señores feudales se va a preocupar por generar conocimiento y se va a preocupar por generar conocimiento porque ellos tienen un anhelo, ellos desean acumular riqueza y para acumular riqueza ellos saben que lo que tienen que hacer es producir más porque solo si producen más, venden más y si venden más ganan más. Entonces con el ánimo de ganar más, con el ánimo de obtener más beneficios se van a preocupar por producir más y para producir más que tienen que hacer tienen que mejorar los instrumentos de trabajo y para eso que se necesita de conocimientos. Entonces esta sociedad capitalista va a provocar la generación de conocimiento porque ese conocimiento lo va a incorporar a la producción y a eso le llamamos tecnología. Va a incorporar el conocimiento científico a la producción para producir más y lograr vender más y obtener más ganancias. Entonces esta época que empieza el capitalismo decíamos que no es algo así como que se rompe de un día a otro, no es aquello de que hoy a las 24 horas dejamos de ser feudalistas y mañana ya amanecemos siendo capitalistas, no, son procesos que prácticamente son evolutivos y en ese contexto así como la sociedad feudalista va en decadencia, y ahora al interior de esta empieza a surgir una nueva forma de organización social que es el capitalismo. En ese nacimiento del capitalismo es donde se evidencia ya la promoción del conocimiento y decíamos que ese conocimiento les iba a servir a ellos para producir más, pero también empezaron a buscar conocimientos para apoyar filosóficamente, para apoyar doctrinariamente, para apoyar ideológicamente su lucha contra los señores feudales. Y eso da lugar a hablar de dos conceptos, ¿verdad? Cuando se busca generar conocimiento para usarlo en la producción, hablamos del renacimiento. Mientras que cuando se busca generar conocimientos para fortalecer su posición en la lucha ideológica contra los señores feudales, hablamos de la ilustración. Bueno, independientemente si es renacimiento o si es ilustración, lo cierto es que se empieza a promover la generación de conocimiento. Por eso también hablábamos del iluminismo, ¿verdad? La generación de luz. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, si no hay ninguna inquietud, vamos a seguir hablando hoy de esa sociedad capitalista y conociendo qué es lo que pasa con el conocimiento. Estamos bien, licenciado, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, sigamos hablando de la sociedad capitalista. Bien, aquí están las diapositivas que hemos estado utilizando. Y en el momento, ¿se recuerdan? Decíamos que hay una lucha entre la pequeña burguesía y los señores feudales. Esa lucha que hay, esos intereses que hay, se van a manifestar en cuanto a lo que ocurre con los campesinos y lo que ocurre con las materias primas. Entonces, para recordar, la pequeña burguesía anda buscando acumular riqueza, para eso necesita de trabajadores, necesita de trabajadores que no están en la ciudad, sino están allá en el área rural, en el campo, atados a las parcelas de los señores feudales. Entonces, la pequeña burguesía quiere que aquellos campesinos sean liberados. ¿Y para qué quiere que sean liberados? Para que vengan a la ciudad y cuando estén en la ciudad, se vean obligados a entrar a trabajar a los talleres de los pequeños burgueses. Así van a hacerse de la fuerza de trabajo. Pero por el otro lado, decíamos que también necesitan de materias primas. La materia prima más importante en ese momento es la lana, porque la actividad textil es la que sobresale en esa época. Y esa lana se consigue de la oveja, y la oveja no se puede tener en la ciudad. El pastoreo de ovejas hay que hacerlo en el campo. Pero los dueños de la tierra no quieren dedicar estas al pastoreo de ovejas, sino a la agricultura. Entonces, decíamos, ahí hay una lucha. Una lucha entre los señores feudales que quieren seguir teniendo a los campesinos atados a la tierra y dedicar estas tierras a la agricultura, y la pequeña burguesía que quiere que sus campesinos sean liberados para que tengan que ir a trabajar a la ciudad, y que por el otro lado esas tierras sean dedicadas al pastoreo de ovejas. Esa lucha se va a resolver mediante un movimiento revolucionario, que es el que hemos llamado la Revolución Francesa en este caso. ¿Y por qué la Revolución Francesa es nuestra representación? Porque la sociedad más desarrollada en el capitalismo en aquel momento era esta, la sociedad francesa. Entonces, es ahí donde se da la Revolución Francesa. La Revolución Francesa implica el triunfo de la pequeña burguesía francesa sobre los señores feudales o terratenientes franceses. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos pequeños burgueses cuando logran triunfar en esa revolución? Pues, van a producir cambios, ¿verdad? El cambio se conoce inicialmente como la limpieza de fincas, que implicó derribar esos cercos, botar esos ranchitos, y por eso eso se llama limpieza de fincas. Los campesinos, entonces, ¿ahora dónde están? Pues, los han sacado, los han desalojado de las fincas, y se han visto obligados a ir a la ciudad. Obviamente, cuando estén en la ciudad los campesinos, ahora van a tocar la puerta del taller para poder entrar a trabajar, y la pequeña burguesía, muy felizmente, se las va a abrir, y va a decir, ahora tenemos más trabajadores para poder producir más, vender más y obtener más ganancias. Pero las tierras ahora se han quedado prácticamente sin cultivos. ¿Qué podemos hacer en esas tierras que ya no tienen familias campesinas trabajándolas? Pues, lo que podemos hacer es colocar a las ovejitas, ¿verdad? Y entonces, ahí vamos a tener la materia prima que se necesita para producir más telas, y que entonces el señor o el pequeño burgués pueda acumular más riqueza. Decíamos que, ¿esta sociedad capitalista cómo funciona entonces? Esta sociedad capitalista va a funcionar con dos clases sociales fundamentales. Por una, los dueños del capital, en donde el capital va a ser esa empresa, va a ser ese taller, van a ser esas máquinas, van a ser esas materias primas. Eso es el capital. Entonces, al dueño del capital lo vamos a conocer como capitalista. O burguesía, ya no pequeña burguesía, porque pequeños eran cuando tenían sus tallercitos que estaban esperando hacerlos crecer con los campesinos y con la lana de las ovejas. Ahora ya van a ser solo burguesía. Los podemos llamar burguesía o capitalistas. Y por el otro lado vamos a tener a los trabajadores, que los trabajadores no tienen medios para producir, no tienen medios para subsistir. Lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Entonces, esa fuerza de trabajo es la que le van a ofrecer al capitalista para poder producir. Esta sociedad capitalista, entonces, también como las demás que hemos estudiado, ¿verdad? Funcionan con dos clases sociales fundamentales. Los capitalistas o pequeños o burgueses y los trabajadores o proletariado. Esas son las clases sociales fundamentales del capitalismo. Ahora, ¿cómo cubren sus necesidades esta sociedad? En esta sociedad, igual que en todas las demás, vamos a tener un rectángulo que representa las necesidades. Aquí, en este rectángulo azul, están las necesidades tanto de los capitalistas como de los trabajadores. Y podemos hacer lo mismo que hemos hecho en otra ocasión. Podemos dividirlas. Y decir que la porción de arriba corresponde a las necesidades de la burguesía o capitalistas y la porción de abajo corresponde al proletariado o trabajadores. Estas son todas las necesidades que hay en esta sociedad. Para cubrir estas necesidades se requiere de una producción. Esta producción la vamos a tener representada acá. ¿Quiénes son los que producen? Los que producen son los trabajadores. Los capitalistas no producen. Los capitalistas no trabajan. Los capitalistas no necesitan trabajar. ¿Y por qué no necesitan trabajar? Porque como nos damos cuenta, estas son las necesidades de los trabajadores. Sin embargo, ellos son capaces de producir más allá de sus necesidades. Hay una porción del producto creado por los trabajadores que supera sus necesidades. Esa parte del producto que supera las necesidades de los trabajadores, igual que en otras ocasiones, se va a llamar excedente económico. Ese excedente económico es el que va a servirle a la burguesía para cubrir sus necesidades. Entonces, ¿cómo funciona esta sociedad? Funciona con dos clases sociales fundamentales. Los capitalistas y los trabajadores. Los trabajadores son los que producen. Y son capaces de producir más allá de sus necesidades. Ese excedente económico que producen los trabajadores, se lo apropian los capitalistas para poder cubrir sus necesidades. ¿Por qué los capitalistas pueden apropiarse de ese excedente económico? Pueden apropiarse de ese excedente económico porque son los dueños de los medios de producción. Es igual que en la época feudal, ¿verdad? En la época feudal decíamos que el terrateniente podía apropiarse del excedente. Porque era el dueño de la tierra. Igual ocurre acá. ¿Por qué el capitalista puede apropiarse del excedente económico? Porque es el dueño de los medios de producción. Entonces, ser propietario de los medios de producción lo libera de la obligación de trabajar. Le permite apropiarse del excedente económico para cubrir sus necesidades. Y por tanto, no necesita trabajar. El excedente económico en esta sociedad capitalista también va a tener un nombre. No lo vamos a llamar renta de la tierra como ocurría en la época feudal. Porque aquí lo más importante es lo que se da en la ciudad. Y resulta que a este excedente económico en esta sociedad se le va a conocer como la plusvalía. La plusvalía es el nombre que se le da al excedente económico producido por los trabajadores, del cual se va a apropiar el capitalista para poder cubrir sus necesidades. Así es como funciona la sociedad capitalista. Y es la sociedad en la que nosotros vivimos ahora. Bien. Ahora, hemos visto cómo desarrolla la sociedad, hemos visto cómo funciona la sociedad capitalista. Pero se recuerdan, aquí a lo que nos ha interesado es qué está pasando con la evolución del conocimiento. ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho que, repitiendo, en la comunidad primitiva no pasó nada, en el esclavismo surgen las concepciones filosóficas, en el feudalismo es la época de la obscuridad, y luego en el capitalismo, ¿qué ha pasado? En el capitalismo señalamos un segundo momento. En ese segundo momento fue cuando surgieron las ciencias concretas o particulares, ¿verdad? Y, como recordatorio, ¿cuál era la ciencia concreta o particular que más desarrollo había alcanzado? La física. La física, muy bien. Bueno, pues, hoy otra vez estamos en ese cuestionamiento, en esa posición. Bueno, hemos estado estudiando la naturaleza, ¿verdad? Y eso fue lo que dijeron en ese momento. Estudiamos la naturaleza, la naturaleza nos permitió conocimientos, conocimientos que al aplicarlos a los procesos de producción, nos han permitido tener mejores herramientas, nos han permitido producir más bienes, nos han permitido obtener más beneficios, obtener más ganancias. Pero en el ámbito del conocimiento, dijeron, pues, sobre todo este señor. Este señor se conoce como Augusto Comte. Y viene don Augusto Comte y dijo, ¿se han dado cuenta que la sociedad no la hemos estudiado? Estudiemos la sociedad, dijo Augusto Comte. Augusto Comte fue uno de los pioneros en decir que era necesario estudiar la sociedad. Este es un tercer momento. Ahora estamos preocupados por estudiar la sociedad. Pero Augusto Comte decía, vamos a estudiar la sociedad. ¿Pero cómo hacemos para estudiar la sociedad? ¿Qué hacemos para estudiar la sociedad? Y dijo don Augusto Comte, hemos visto cómo la física es la ciencia que más desarrollo ha alcanzado. Hemos visto cómo la física es la ciencia que más éxito tiene. Es la ciencia en donde más conocimientos hay cada día. ¿Y a qué se debe que consiguen tantos conocimientos? Al método que utiliza. Entonces viene don Augusto Comte y dice, esta ciencia que va a estudiar a la sociedad debe usar los mismos métodos que usa la física. Si nosotros queremos estudiar la sociedad y obtener bastantes conocimientos, si nosotros queremos estudiar la sociedad y conseguir abundantes conocimientos, pues hay que usar el método que está siendo exitoso en la física. El mismo método que se usa en las ciencias naturales, lo vamos a usar para estudiar la sociedad, dijo don Augusto Comte. Y todos, bueno, pues parte de la sociedad de aquella época, ¿verdad? Le aplaudía a don Augusto Comte. ¡Qué bueno, don Augusto Comte! Usted dice que hay que estudiar la sociedad y que hay que hacerlo usando el método de las ciencias naturales. ¡Qué bueno! Y cómo se debe llamar esa ciencia a don Augusto Comte, le dijeron. Y don Augusto Comte dijo, tan ilusionado, tan motivado por lo que pasaba con la física, que dijo, pues a esta ciencia llamémosla la física social. Entonces Augusto Comte habló de una ciencia que iba a estudiar a la sociedad de manera general. Y esa ciencia se llamaría física social. Con el paso del tiempo viene don Augusto Comte y va a ir cambiando. Y dice, ya no la llamemos física social, démosle otro nombre. Y se le ocurre llamarla sociología. Allí es donde aparece la sociología. Por eso es que hay quienes llaman a Augusto Comte el padre de la sociología. El padre de la sociología porque a él fue al que se le ocurrió que debía haber una ciencia que estudiara la sociedad de manera general. Al principio la llamó física social y después la llamó sociología. Pero por darle el nombre, a él lo consideran el padre de la sociología. Aunque realmente él no creó la ciencia, ¿verdad? Él solo está hablando de que es conveniente crear una ciencia. Es necesario crear una ciencia que estudie la sociedad. Y esa ciencia debe usar el mismo método de la física. Esa ciencia que estudia la sociedad de manera general debiera llamarse física social. Y después dijo, no, mejor llamémosla sociología. Pero igual, la ciencia no existía. Solo estaba hablándose de la necesidad de la creación de la ciencia. Y del método que podría utilizarse. Augusto Comte es considerado el padre de la sociología por esos aportes. Don Augusto Comte también se va a preocupar por lo que ocurre con la evolución del conocimiento. Y él, dentro de sus obras, trata lo que se conoce como la ley de los tres estados. Y en la ley de los tres estados, Augusto Comte lo que hace es mostrar cómo es que la humanidad ha ido cambiando en su intento por conocer. Y dice don Augusto Comte, más o menos en ese contexto, que al principio prácticamente los seres humanos, como no podían explicarse lo que pasaba alrededor, acudieron a figuras como los dioses. Y entonces, de repente, había un trueno, ¿verdad? Y decían, ay, no, es el Dios que está mandándonos un aviso. El Dios del trueno está ahí. Y de repente veían que la luna y el sol se cruzaban, ¿verdad? Y entonces decía, ay, ahí hay dos dioses y se están peleando o se están uniendo por alguna razón. Es el Dios luna, es el Dios solo el que anda a estar allá. O sea, empezó a considerar que dioses eran los que explicaban todos los fenómenos. Y era parte de la ignorancia, dice don Augusto Comte. Era parte del desconocimiento. Era parte de una etapa en la cual los seres humanos no tenían ninguna explicación de lo que pasaba al respecto y que lo más fácil era acudir a fenómenos metafísicos. Poco a poco, dice don Augusto Comte, esto va a ir avanzando. Y va a llegar un momento en el cual ya el ser humano puede hacer uso de su razón y haga uso de un método para poder descubrir. Y esta es la situación del positivismo, dice don Augusto Comte. Y cuando habla del positivismo, él lo que dice es que positivismo, ¿qué significa positivismo? Por ejemplo, hay por ahí un meme sobre el positivismo, ¿verdad? Y que en derecho positivo no quiere decir que, ah, es el que espera siempre lo bueno, el que es soñador, el que espera triunfar pronto, el que cree que todo va a ir de maravilla, que todo sale bonito, el que todo lo espera de manera apropiada. No, eso no es ser positivo jurídicamente hablando, ¿verdad? Jurídicamente hablando, ustedes saben que existe el derecho positivo. Y el derecho positivo no es, ah, el derecho que espera que todo marche bonito, el derecho que espera que todo se alcance, el derecho que espera que solo armonía haya, el derecho que espera que a nadie se le dañe. Eso no es un derecho positivo, ¿verdad? ¿Qué es derecho positivo? El derecho que se aplica, que está vigente. Gracias. Sí, prácticamente, derecho positivo es el derecho que existe, ¿ya? El derecho que existe es el derecho positivo. El que hay, el que se tiene, ese es el derecho positivo. Y en ese contexto, cuando aquí se habla de positivismo para Augusto Comte, no es que él fuera optimista. Él lo que está haciendo referencia es a que se debe estudiar las cosas como son, a que se debe estudiar lo que es, lo que existe. Por eso su movimiento se llama positivismo. No vamos a estudiar, por ejemplo, las ideas que se tienen, ¿ya? Las ideas que tienen las personas. Porque estar estudiando las ideas no es estar estudiando lo que existe, lo que hay, lo que es palpable con los sentidos, dice Augusto Comte. Entonces, el movimiento que él va a iniciar ahí se conoce como positivismo. Y lo que implica es que vamos a estudiar lo que existe, no lo que creemos que existe. Vamos a estudiar lo que hay, no lo que debiera de haber. Vamos a estudiar el ser, no el deber ser. Entonces, ese movimiento que estudia el ser, ese movimiento que estudia lo que existe, se conoce como positivismo. Y es Augusto Comte, su fundador. Augusto Comte, fundador del positivismo, dice que hay que estudiar lo que existe en la sociedad y que para estudiar esa sociedad tal como es, tal como existe, hay que usar el método de las ciencias naturales, el método que está aplicándose en la física. Y en ese contexto viene Augusto Comte y habla siempre sobre esa sociología, que al principio decíamos, la llamó física social, ¿verdad? Bueno, pues cuando ya la llama sociología, viene Augusto Comte y la divide. Y dice que debieran haber dos clases de sociología. Una sociología estática y una sociología dinámica. La sociología debería tener dos partes, dice él. Entonces, puedo partir esa ciencia llamada sociología en una que va a ser estática y otra que va a ser dinámica. ¿Y qué va a estudiar cada una? Porque cada una va a tener conocimientos, va a tener explicaciones, va a tener leyes, ¿verdad? Bueno, pues la sociología estática, dice Augusto Comte, deberá preocuparse del orden, del orden, de qué es lo que hay, de cómo son las cosas, de cómo se conectan. De qué es lo que hace que exista la sociedad. Mientras que la dinámica nos va a explicar el progreso, el avance, el desarrollo. Más o menos, digámoslo, tratando de encontrar ejemplos, cuando decimos que los trabajadores utilizan las máquinas para producir y ese producto tiene un excedente del que se apropia el señor capitalista, pues eso sería el orden. Así es el orden, así es como está el orden de esta sociedad. En el orden de esta sociedad hay trabajadores, hay capitalistas, los trabajadores trabajan para los capitalistas, los capitalistas se adueñan de ese producto, pagan salarios y otra parte les queda como excedente para cubrir sus necesidades. Ese es el orden, así es como funciona, así es como se da la mecánica para que la sociedad exista. Ese es el orden, es la teoría del orden. Ahora, en cuanto al progreso, en cuanto a la sociología dinámica, lo que dice Augusto Comte es que las sociedades cambian, ¿verdad? La sociedad que hubo hace mil años no es la sociedad que hubo hace 500, ni es la sociedad que hay ahora. La sociedad tiene un progreso. Entonces, ¿qué es lo que hace que progresemos? ¿Qué es lo que hace que pasemos del estado salvaje a un estado civilizado, por ejemplo? Pues eso es la teoría del progreso y esa estaría contenida en la sociología dinámica. Entonces, para Augusto Comte, la sociología tiene dos grandes componentes. Uno es la sociología estática y el otro la sociología dinámica. ¿Alguna duda? Todo claro, Lec. Gracias. Gracias, Lec. Está claro. Perdón, el aplauso. Todo bien por el momento, Lec. Gracias, muy amable. En estos momentos en que está Augusto Comte hablando de eso, nos damos cuenta, Augusto Comte vive entre 1798 y 1857. Es decir, vive años antes de nuestra independencia y años después de nuestra independencia, ¿verdad? Más o menos cuando estamos hablando hablando de nosotros de la independencia, estamos hablando de un Augusto Comte que prácticamente va a ir casi que a la mitad de su vida, ¿verdad? Ahí está. En esa época está hablando Augusto Comte de estos temas. Nosotros estábamos por celebrar la independencia de España. Bueno, pues, ahora veamos cómo estaba Francia, cómo estaba Europa. Decíamos que Europa estaba con estas características. Habían trabajadores, habían capitalistas en esa época. Los trabajadores realmente están siendo explotados, ¿verdad? Porque trabajan y producen más allá de sus necesidades y hay alguien que se adueña de eso sin necesidad de trabajar. Los trabajadores realmente no siempre estuvieron contentos. Por ejemplo, no pensemos que cuando esos campesinos vinieron a la ciudad porque fueron desalojados de la finca, realmente inmediatamente dijeron, ¡ay, ahí hay una empresa, hay un letrero, se contrata personal, vayamos a ver si ahí nos dan trabajo! No, los campesinos cuando vinieron a la ciudad realmente no sabían leer para encontrar ese letrero. Si se enteraban de que había trabajo, tampoco es que estuvieran muy motivados a entrar a trabajar al taller. Es algo así como lo que nos ocurre a nosotros. Se recuerdan cuando salieron de la secundaria, hay algunos que todavía no trabajan, ¿verdad? Pero hay otros que ya. Para los que trabajan, se recuerdan que al salir de la secundaria nos toca a veces tener que ir a buscar dónde emplearnos. Pero la verdad es que a nosotros nos da un poquito de miedo eso de ir a los lugares a buscar trabajo. La verdad es que eso de decir, mire, disculpe, ¿será que usted no necesita un perito contador? ¿Será que aquí no necesita algún maestro? ¿Será que aquí no hay una plaza para secretaria? O sea, el hacer esas preguntas a nosotros nos cuesta, ¿ya? No nos animamos. Si sale un anuncio en el periódico, por las redes sociales o por cualquier medio, pues nos enteramos del anuncio. Y si hay que ir, vamos, ¿verdad? Pero cuando vamos, vamos con miedo. Tenemos nervios. Muchas veces hasta nos hacemos acompañar, ¿verdad? Y resulta que andan muchos compañeros ahí de promoción, ¿verdad? Todos juntos buscando el trabajo. Y hay ocasiones en donde hasta nos hacemos acompañar de papá o de mamá, ¿verdad? Si vamos a una entrevista, no vamos solitos. A veces nos acompaña mamá, nos acompaña papá, porque la situación está bien complicada también, ¿verdad? Bueno, pero imagínense si nosotros que estamos viviendo en esta época, tenemos miedo de entrar a preguntar si hay trabajo, tenemos miedo de ir a una entrevista, sentimos nervios cuando estamos enfrente de aquel que nos podría contratar. Ahora imaginémonos aquellos campesinos que habían sido desalojados de la finca, que vienen a la ciudad sin nada, pues no van a estar tampoco tan motivados en entrar a buscar reempleo. Ellos también se resisten y prefieren andar mendigando, andar por las calles pidiendo ayuda que entrar a trabajar. La burguesía tuvo que crear un Estado y un derecho. Y dentro de ese derecho se empezó a castigar a aquel que no tenía trabajo, aquel que era vagabundo. Incluso aquí en Guatemala, si ustedes recuerdan lo que estudiaron en historia, resulta que en la época de la Reforma Liberal, allá en la época de don Justo Rufino Barrios, don Miguel García Granados, se crearon los libretos de jornaleros. ¿Y qué era eso? Que cada jornalero en Guatemala tenía que cargar su libretita. Y si lo paraba la autoridad, tenía que mostrar que tenía libretita. Y si no tenía libretita, ¿qué pasaba? Ah, consideraban que era un vago, que era alguien que no tenía trabajo. Y como no tenía trabajo, entonces podía ser arrestado y llevado a la construcción de obras públicas. La carretera al Atlántico se construyó gracias al esfuerzo de todos esos que no tenían libreta de jornalero. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Una legislación que busca castigar a los que no tienen trabajo. Y así fue en Europa también, obviamente. Allá, aquellos campesinos desalojados de las fincas no entraron inmediatamente a los talleres. Se necesitó de toda una legislación para obligarlos a entrar. Entonces, la verdad es que los trabajadores no siempre han estado contentos en su condición de trabajadores al relacionarse con los capitalistas. Sin embargo, al principio, digamos, no se lograban organizar, no lograban defenderse. Simplemente estaban viviendo el día a día. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo lo que ocurrió es que poco a poco los trabajadores van tomando conciencia. Poco a poco los trabajadores se están dando cuenta que junto a otros pueden integrarse y armar movimientos. La manera más fácil de mantener el control sobre una sociedad es mantenerlos distanciados. Por ejemplo, la pandemia ha sido un alto beneficio para algunos que ejercen poder. Porque, gracias a la pandemia, se impone el distanciamiento social. Prácticamente se obliga a las personas a permanecer en casa y eso hace que no entren en contacto con sus semejantes, no se integren, no busquen hacer protestas, manifestaciones, no luchen por sus intereses. Entonces, el mantener separadas a las personas garantiza el éxito de algunos. Y en aquella época, pues, no era eso, ¿verdad? Sino que al contrario. Los campesinos estaban disgregados. ¿Y qué hicieron los capitalistas? Los metieron a una fábrica. Y ahí los pusieron uno a la par del otro. Ya estando juntos, ya viendo que está viviendo mi compañero de a la par, ya teniendo la oportunidad de hablar con mi compañero, poco a poco se dio las condiciones para que estos trabajadores empezaran a organizarse. Y así es como van a aparecer, por ejemplo, los primeros sindicatos. Y en ese contexto, entonces, tenemos situaciones como las que aquí se nos representan. Por ejemplo, para ese momento, las sociedades más desarrolladas eran Inglaterra, Alemania y Francia. ¿Y qué es lo que tenemos en estas sociedades? Por ejemplo, en Inglaterra. La figura que tenemos en la parte superior izquierda corresponde a Inglaterra. Ahí lo que está representado es un movimiento. Un movimiento que se conoció como el cartismo. Y el cartismo se dio entre 1835 y 1848. Unos años después de nuestra independencia, ¿verdad? Ahí se dio el cartismo. ¿Por qué se llamó cartismo? Lo que ocurre es que vinieron los trabajadores y dijeron, pues, estamos cansados. Las condiciones de trabajo son infrahumanas. Nuestros salarios son escasos. Nuestras jornadas de trabajo extenuantes. Las condiciones de vida no son apropiadas. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dijeron los trabajadores. Lo que hay que hacer es conseguir que hayan leyes que nos protejan. Y entonces empezaron los trabajadores a escribir cartas. Por eso se llama cartismo. Empezaron a escribir cartas a los representantes que estaban en el Congreso, digamos, en las asambleas legislativas. Empezaron allá en Inglaterra los trabajadores a mandarle cartas a los diputados. ¿Para qué? Para pedirles que legislaran en favor de los trabajadores. Ese es un movimiento que nos muestra ya cómo los trabajadores empiezan a organizarse y a luchar por sus intereses. De igual manera, podemos encontrar ejemplos, por ejemplo, en el caso de Francia, que es la figura que aparece abajo, al lado izquierdo. Pero ahí en Francia se dio otra vez una revolución. Otra vez hubo una revolución en 1848. Pero esta revolución es distinta a la que vimos antes. La de antes fue por ahí por el año 1879, 1889. En esos años se dio la revolución francesa de la que habíamos estado hablando. Perdón, 1789, 1799. En esos años se dio la revolución de la que hablamos antes. Aquella en donde pelearon la pequeña burguesía francesa contra los terratenientes franceses. Pero ahora en 1848 hay otra revolución. En este caso, los que están peleando son los trabajadores contra la burguesía francesa en 1848. Otra vez nos muestra una situación en la cual los trabajadores poco a poco han tomado conciencia, se han organizado y empiezan a pelear para defender sus intereses. Otro ejemplo lo tenemos en el lado derecho. Ahí lo que tenemos es que allá en Europa, en Inglaterra, en Alemania, se conformó un partido, un partido comunista. El partido comunista lo que buscaba era defender los derechos, defender los intereses de los trabajadores. Ese partido comunista contrató a un par de señores. Ellos son Carlos Marx y Federico Engels. Y los contrató para que elaboraran un manifiesto, el manifiesto del partido político. Otra vez nos damos cuenta cómo los trabajadores están tomando conciencia de lo que están viviendo, se están organizando y han decidido en este caso crear un partido político para llegar a tener el poder político. Vemos cómo poco a poco en estas sociedades capitalistas se va marcando cada día más la lucha entre las clases sociales, la lucha entre los capitalistas y los trabajadores. Y eso va a repercutir en lo que pasa con el conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que hemos dicho, ¿verdad? Don Augusto Comte, padre de la sociología, que dijo que debía haber una ciencia que estudiara a la sociedad de manera general, usando el método de las ciencias naturales. Pero, ¿qué pasa con ese pensamiento de Augusto Comte? Ese pensamiento de Augusto Comte no está considerando esa lucha de los trabajadores. Ese pensamiento de Augusto Comte prácticamente no considera la posición de los trabajadores. Entonces, eso hace que del lado de los trabajadores se empiece a considerar la necesidad de estudiar la sociedad también. Y uno de los que principia con esas ideas es Carlos Marx. Carlos Marx vive entre el año 1813 y 1883. Nos damos cuenta que es contemporáneo en buena parte de años con don Augusto Comte, ¿verdad? Sin embargo, nace después que Comte y obviamente muere después que Comte. Pero Carlos Marx dice, sí, es importante que haya un estudio de la sociedad de manera general. Pero dice Carlos Marx, esta ciencia que va a estudiar a la sociedad de manera general, no puede usar el mismo método de las ciencias naturales. Porque la sociedad y la naturaleza no son iguales. Porque pensar en usar el método de las ciencias naturales de alguna manera puede ser que nos distraiga de la lucha de clases que está existiendo. Entonces, dice Marx, sí tiene que existir una ciencia que estudia la sociedad de manera general, pero esta no puede usar el método de la física. Tiene que usar otro método. Bueno, pues, ¿y cómo vamos a llamar a esa ciencia? Si don Carlos Marx hubiera venido y dicho, llamemos la sociología, entonces la iban a confundir con lo que estaba diciendo Augusto Comte, ¿verdad? Por eso viene don Carlos Marx y le da un nombre diferente. Él dice, esta la vamos a llamar concepción materialista de la historia. La concepción materialista de la historia va a ser esa ciencia, va a ser esos conocimientos que van a estudiar la sociedad de manera general. Concepción materialista de la historia. Las ideas de Carlos Marx van a seguir siendo desarrolladas por Federico Engels. Federico Engels va a decir, sí, es cierto, porque sigue las mismas ideas de Marx. Sí, sí, es cierto, tiene que existir una ciencia que estudia la sociedad de manera general, pero esa ciencia no se puede llamar sociología. Se debe llamar concepción materialista de la historia. Pero el nombre concepción materialista de la historia es muy largo. Démosle un nombre más corto, un nombre que nos permita familiarizarnos más. Y es así como viene Federico Engels y dice, a esa ciencia llamémosla, materialismo histórico. Las ideas de Federico Engels van a continuar su desarrollo con Lenin. Lenin incluso dirige la revolución en Rusia y llega a ejercer el poder. La revolución bolchevique allá en Rusia. Bueno, pues las ideas de Marx. Las ideas de Engels van a ser continuadas por Lenin. Ahí hay un error en la fecha de Lenin. Es de 1870 a 1924. Bueno, pero entonces Lenin dice, ¿y cómo podemos llamar a esa ciencia que estudia la sociedad de manera general? Y viene Lenin y dice, llamémosla sociología. Ah, pero si la llamamos sociología, entonces es tanta agulla que estuvimos haciendo desde Marx, ¿verdad? Para que después paremos en el mismo nombre de Augusto Comte. Entonces, démosle un calificativo más. Agreguémosle algo para diferenciar a esa sociología de la de Comte. ¿Y qué vamos a hacer para diferenciarla? Digamos que la de nosotros es la sociología científica y la otra es la de Comte. El nombre que propuso Lenin es sociología científica. Nos damos cuenta cómo ha ido evolucionando el conocimiento desde Comte hasta Lenin. ¿Y qué encontramos ahí? Dos posiciones. Una en donde se cree que se puede usar el mismo método de las ciencias naturales y otra en donde se cuestiona eso y se cree que debe usarse un método propio para el estudio de la sociedad. ¿Qué hay de común en todo esto? Para ir concluyendo, ¿qué hay de común acá? Lo que hay de común es que todos piensan que sí hay que estudiar a la sociedad de manera general, ¿verdad? Todos, tanto los de la izquierda como los de la derecha, piensan que hay que estudiar a la sociedad de manera general. La diferencia está en el método. El que está a la derecha piensa que se puede usar el mismo método de la física, mientras que los que están a la izquierda piensan que para estudiar la sociedad hay que construir un método propio, que no puede usarse el método de la física para estudiar la sociedad. Este momento en el que nos encontramos ya representa una etapa más en el desarrollo de la sociedad. Y en ese contexto, hablando de Marx y de Marx, Engels y Lenin, pues veamos acá. Ellos dicen que debe estudiarse a la sociedad de manera general. Y cuando hablamos de que se debe estudiar a la sociedad de manera general, veamos qué es lo que se está entendiendo por estudiar a la sociedad de manera general. Aquí están las cuatro etapas de la sociedad de las que hemos estado hablando. ¿Qué es general? Para entender que hay algo que es general, tenemos que entender que hay algo que es particular, ¿verdad? Entonces vamos a decir que algo que ocurre, por ejemplo, solo en una etapa o solo en algunas etapas, eso es particular. Si yo encuentro que hay algo que solo existe en una etapa, por ejemplo, si yo encuentro que la renta de la tierra solo existe en la época feudal, eso quiere decir que ahí estoy ante algo que es particular, porque es propio solamente de una etapa del desarrollo social. Hay elementos que van a regular lo que ocurre en la sociedad, pero solo en una de sus etapas. Y si solo en una de sus etapas aparece, eso será particular. Pero ¿y entonces qué es general? General va a ser lo que se va a observar en todas las etapas del desarrollo social, en todas las etapas por las que ha atravesado la sociedad. Entonces, cuando decimos que debe existir una ciencia que estudia la sociedad de manera general, estamos hablando de que debe ser una ciencia que estudie las leyes generales, no las leyes particulares, en donde las leyes generales son las leyes que se van a poder identificar en cualquiera de las etapas por las que haya atravesado la sociedad. Eso es lo que debe entenderse por general. Y Carlos Marx, Federico Engels y Lenin decían que ese materialismo histórico entonces, o esa sociología científica, o esa concepción materialista de la historia, va a estudiar las leyes más generales del desarrollo y funcionamiento de la sociedad. Las leyes más generales. ¿Y cuáles son las leyes más generales? Las leyes más generales son las que se observan en todas las etapas del desarrollo. No las particulares, porque las particulares se pueden observar en una, se pueden observar en dos, pero no se van a observar en todas. Las leyes que estudia esta concepción materialista de la historia, materialismo histórico o sociología científica, son las leyes más generales, y se entiende por generales aquellas que se observan en todas las etapas del desarrollo social. Pero por el otro lado, se está hablando de las leyes más generales del funcionamiento y desarrollo. Cuando se habla del funcionamiento, se refiere a las leyes que permiten que se conserve la sociedad, que continúe la sociedad, que no se pierda la sociedad. Y cuando se habla de las leyes del desarrollo, se habla de las leyes que explican por qué la sociedad pasa de una etapa a otra etapa. Repitiendo, las leyes de funcionamiento nos dicen lo que debe ocurrir para que una sociedad se conserve, para que una sociedad se mantenga. Y las leyes de desarrollo nos dicen lo que debe ocurrir para que una sociedad salte, para que una sociedad pase, para que una sociedad brinque de una etapa a otra etapa. ¿Alguna duda? Podría repetir la de desarrollo, licenciado, perdón. Las que nos explican qué es lo que hace que la sociedad pase de una etapa a otra. Muchas gracias. Licenciado, disculpe, ¿será que podría repetir lo que hace las leyes generales? Esa es la más fácil que hay. Porque lo general es lo que se da en todas las etapas. Por eso es general, se da en todas. Y particular se da en una, se da en algunas. Gracias, Nick. ¿Alguna otra duda? Todo claro, licenciado. Bien, entonces, si no hay más dudas, nos vamos a quedar acá por ahora y estaríamos nuevamente el próximo viernes. Muchas gracias por su atención, se cuidan, feliz tarde y hasta el viernes. Muchas gracias, licenciado, feliz tarde. Igualmente. Gracias.